Tienes que entender la diferencia entre disfrutar tu juventud y arruinar tu futuro porque la mayoría de los jóvenes están arruinando su futuro perdiendo el tiempo con pelotudeces que no sirven absolutamente para nada en nombre de disfrutar la juventud y lo que termina pasando es que después tienen 30 se dan cuenta de que han desperdiciado a los últimos 12 años y tienen que empezar de cero porque están igual que cuando terminaron la secundaria o sea, está perfecto disfrutar tu juventud no hay ningún tipo de problema con ello pero nunca la veas a expensa de tu futuro nunca prendas fuego tu futuro solo para pasarla bien hoy pero claro, para tener éxito, para tener dinero, para tener tu pareja soñada y demás es desde joven pensar a futuro, que vida querés y empezar a hacer las cosas para vivir esa vida sacar las cuentas, tener un plan de vida no podés vivir así a la deriva pues si vivís a la deriva buscando y persiguiendo los placeres un día el futuro llega, te toca la puerta y te caga trompadas entonces ponete las pilas, armate un plan de vida decidí que querés hacer en esta vida y empezá a peinar ladrillos para construirla ese es el mejor consejo que te puedo dar si sos un joven y no sabes qué puto hacer de tu vida decidí eso, es tu prioridad número uno y todos los días pon un ladrillito más en ir hacia eso después en tu tiempo libre, disfruta tu juventud, no pasa nada pero todos los días pon un ladrillito más hacia construir la vida que vos querés y si en tus objetivos está emprender en mi video podés chequear mi libro de marketing que te voy a enseñar cómo armar todo el marketing para traer clientes pre-vendidos a tu empresa y también verá concurso al año y un montón de cosas más acá también me podés seguir y ver el resto de mis videos y ver el resto de mis videos